Bien, un partido que tuvo esto, esta pinturita del que fue el mejor jugador del partido, no solamente por la ejecución Acá tenía los dos perfiles, Lima le queda solamente mirarla y aplaudir porque Salomón había tapado muy bien Ya es tercero, cuarto gol, se está convirtiendo en una especialidad, aparte que los cambios de ritmo los está... Esta es una jugada que tiene esos momentos, a la alianza le cae el golazo de Sotil, una jugada muy fuerte del Pato que a lo mejor mereció otra tarjeta Y este descontrol de este chico Arrué que es tranquilo, y después reacciona, intenta, y sobre el descuento viene este gol de Paolo de la Haza Un contraataque, un fierrazo, y se sentenciaba una victoria justa del equipo trujillano Bien plantado el partido, los dos fueron...